El gobierno nacional deplora la decisión del ELN de reanudar sus ataques terroristas contra la población civil, las Fuerzas Armadas y la infraestructura. El gobierno nacional estuvo siempre, siempre dispuesto a prorrogar el cese al fuego con esa organización y negociar rápidamente uno nuevo. Pero, inexplicablemente, el ELN no solo se negó, sino que reanudó sus ataques terroristas esta madrugada, justo el día en que se debía iniciar el nuevo ciclo de negociaciones. Ante esta situación, he conversado con el jefe de la delegación del gobierno en Quito, el doctor Gustavo Bell, para que se regrese de inmediato para evaluar el futuro del proceso. ¡Gracias!